Señor, desde que te conocí, desde que comprendí lo que hiciste en la cruz por mí, y este tiempo contigo, luego de recibir tanta cantidad de bendiciones, no alcanzan las palabras para agradecerte. Señor, solo traigo ante ti mi adoración. Tú me has enseñado a enfrentar mis miedos, y ante los fracasos empezar de nuevo. Tú me has enseñado a luchar por mis sueños, a ti te debo lo que soy y lo que tengo. Haces de mi vida toda una aventura, haces que mi vida cubre otro sentido. Todo es tan distinto cuando estoy contigo, y si me faltara sé que moriría. Yo sé que no podré pagar lo que tú haces por mí, no alcanzan las palabras para agradecer el amor que tú me das. Solo puedo darte mi corazón por siempre. Desde que llegaste todo va a cambiar, hasta mis vacíos desapareceron. Te no sé por ti, yo no soy lo que haría, sin tu luz seguro yo me perdería. Haces de mi vida toda una aventura, haces que mi vida cubre otro sentido. Todo es tan distinto cuando estoy contigo, y si me faltara sé que moriría. Yo sé que no podré pagar lo que tú haces por mí, no alcanzan las palabras para agradecer el amor que tú me das. Solo puedo darte mi corazón por siempre. Estás conmigo en medio del desierto, estás conmigo en medio de las pruebas. Tú me levantas, tú me sostienes, tú me ayudas en todo tiempo. Tú tienes el poder y la sabiduría para cambiar todo en mi vida. Tu dulce voz no solo fue mi guía, dame sanó todas mis heridas. Es la promesa escrita en tu palabra, todo ayuda para bien a quien te ama. Yo sé que no podré pagar lo que tú haces por mí, no alcanzan las palabras. Para agradecer el amor que tú me das, solo puedo darte mi corazón por siempre. No alcanzan las palabras para darte gracias, solo puedo darte mi alabanza. Yo sé que no podré pagar lo que tú haces por mí, no alcanzan las palabras. No alcanzan las palabras para agradecer el amor que tú me das, solo puedo darte mi corazón por siempre. Somos verdores de tu amor y de tu salvación. Jamás podremos pagarte eso. Alec Dibusto Estefanía Lorenzo Estefanía Lorenzo